Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un análisis competitivo de un Pokémon que está muy roto y que tenía que hacer sí o sí Como veis en pantalla y como habréis visto en el título o en la miniatura, Smartwag Alola Es un Pokémon que se está jugando muchísimo, muchísimo, muchísimo en VGC, de hecho en la lista que os enseñé era el segundo Pokémon más usado después de Celestila Y voy a explicaros un poco el por qué, ¿vale? Gran parte se debe a su habilidad para rayos que lo que hace es bloquear todos los ataques eléctricos y absorberlos él aumentándole el ataque especial, ¿vale? Otra cosa bastante importante es el objeto hueso grueso que solo se puede equipar en Cubon o Marowak y que duplica el ataque Entonces, aun teniendo unos stats ligeramente mediocres, este Pokémon aguanta mucho y pega muchísimo, es brutal Además, con los ataques que tiene cubre bastantes cosas, ¿vale? Vamos a empezar hablando de sus estadísticas, ¿vale? Tenemos que tiene 60 de vida, un poquito baja, 80 de ataque, normalita, pero con el hueso grueso pasan a ser 160 que es una brutalidad, ¿vale? Defensa 110, muy buena, aguanta bastante por la parte física 50 de ataque especial, que no da igual, no lo vamos a usar 80 de defensa especial, perdón, que también está bien, aguanta decente por la parte especial, aunque es por donde suele flojear Velocidad 45, es un Pokémon bastante lento, ¿vale? Como hemos dicho, tiene para rayos, registrar no, amigo, solo datos Como veis, tiene aquí para rayos Además de atraer y neutralizar los movimientos de tipo eléctrico, sube el ataque especial, cosa que nos da igual Pero se utiliza simplemente para parar los ataques eléctricos, ¿vale? Por otra parte tenemos de ataques, lo tenemos firme, como veis, le sube el ataque y le baja el ataque especial, que no lo vamos a usar Todo a 252 ataques Y la repartición es 160 defensa 86 APS y 12 de velocidad, si no me equivoco, ¿vale? Los 12 de velocidad son para que pueda despedear a cualquier otro Marowat Y poder guansotearle, ¿vale? Porque con hueso sombrío matas, haces one hit que yo a otro Marowat, ¿vale? Por otro lado, tenemos de ataques, hueso sombrío, un ataque especial de Marowat a Lola Que ataca al oponente golpeándolo con un hueso oposido por un espíritu y puede reducir la defensa del objetivo Tiene 85 de potencia, pega con Stab, como ya sabéis, este Pokémon tiene de tipos Fantasma y Fuego, ¿vale? Tenemos protección para poder hacer las Predix, como siempre en VGC En Viteignio como ataque con Stab de Fuego, 120 de potencia, pero nos hace daño de retroceso, ¿vale? Aún así, para guansotear Kartana, Celestila, viene muy bien contra muchas cosas del meta, ¿vale? Y por último, tenemos Hueso Meran, que lanza un hueso a modo de Boomerang que golpea dos veces, ¿vale? Que lo que hace es poder matar a Nihilega, aunque tenga banda Focus A Tapu Koko, aunque tenga banda Focus A Raichu, aunque tenga banda Focus, ¿vale? Los matamos, nos los limpiamos, ¿vale? Y viene muy, muy, muy bien, ¿vale? Este Pokémon, desde el principio ha estado muy en el meta Desde el primer momento se ha usado muchísimo Ahora hay muchas composiciones de lluvia Y aún así sigue rentando tenerlo Por el tema del Pararrayos y tal Y porque pega mucho Pero... Hay que tener cuidado, ¿no? Porque bajo lluvia, por ejemplo, un Inviteignio pierde mucha potencia Y un Celestila puede llegar a aguantarlo, etcétera, etcétera ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso ¿Qué más os iba a decir, vale? En cuanto a resistencias y debilidades, ¿vale? Tiene muchas debilidades Muchas resistencias y dos inmunidades, ¿vale? Tiene Debilidad a agua, tierra, roca, fantasma y siniestro Fantasma y roca se los cubre con hueso umbrío y con hueso merang, ¿vale? El resto va a haber que tenerlas bien cubiertas Y tener cuidado sobre todo con terremotos si te puedes pegar a ti mismo Por otro lado, tenemos resistente a fuego, planta, veneno, hielo, bicho, acero y hada, ¿vale? Es resistente a acero y hada Por cierto, tiene tres inmunidades, perdón Tiene inmunidad anormal y lucha por el fantasma E inmunidad a eléctrico Por pararrayos ¿Vale? O sea que eléctrico, acero, hada Veneno Planta Fuego, todo eso que está bastante en el meta Se lo resiste muy bien, ¿vale? Es un Pokémon que lo resiste muy bien También lo podéis llevar en Trick Room Al ser un Pokémon bastante lento, ¿vale? Pero entonces, eh, interesaría Que le bajara la velocidad y le subiera el ataque, etcétera Y cero ips en velocidad Este nos interesa a todos los ips perfectos Menos el de ataque especial, ¿vale? En cuanto a ataques que aprende Más ataques interesantes que aprende Tenemos por ahí, eh, aparte del hueso Tenemos fuego fatuo Aparte de estos cuatro Puede llegar a ser bien en alguna ocasión Para... Para... Eh... Parar a alguien en específico, ¿vale? Para parar a algún atacante físico No lo recomiendo demasiado Pero yo lo llevaba Y puede tirar bien Luego, Terremoto En vez de Hueso Merang En ciertas ocasiones viene bien A mí me vino bien en el primer torneo Pero porque jugué con el riesgo Eh... De... Que no se jugara Tapu Bulu Para empezar Porque Tapu Bulu El campo de Tapu Bulu Anula el terremoto Hace que quite mucho menos, ¿vale? Eso para empezar Y luego, además Con el tema de... De que me... No me hacía daño a mis compañeros de al lado Y me interesaba pegar dobles Pero ya no te limpias la banda Focus Y hacen menos daño, obviamente Que Hueso Merang Que pega un solo objetivo Así que hay que tener cuidado con eso Pero no está mal Tóxico En un caso muy extraño Se lo podéis poner Sí Pero no lo recomiendo para nada Roca afilada En vez de Hueso Merang En el caso de que lo necesitéis Por alguna razón muy específica Para cubriros el equipo Eh... Sustituto También lo he visto con Sustituto En vez de Hueso Merang En equipos en los que se van a centrar mucho En tus aliados Y que Marowak Pierde un poco de importancia Si puedes aprovechar un turno Para meterte un sustituto Y pegarte atrás del sustituto Va a venirte muy, muy, muy bien ¿Vale? Luego está por ahí Tambor Que lo puedo aprender por movimiento huevo Pero no lo recomiendo Para nada Cero Y Cabeza de Hierro Que también lo aprende por movimiento huevo Que... Mmm... Sí... Para cubrirte algo específico Te puede venir bien Pero tampoco es lo más recomendable ¿Vale? Lo mejor El set estándar Es el que tenemos aquí Y luego ya Lo que os he dicho Depende de que necesitéis cubrir En vuestro equipo Eh... Con Hueso Sombrío Vamos a matar De One Hit Que yo A Tapu Lele Eh... A otro Marowak A... Si nos sacaran un Gengar Eh... Si nos sacaran algún Pokémon así Eh... También ¿Vale? Pero principalmente De los que están en el meta Esos Con Envite Igneo Celestila Kartana Con Hueso Merank Eh... Tapu Koko Raichu Nihilego Cubre bastante bien Todo lo que se juega Eh... Tenéis que tener cuidado Con Gyarados Tanto Porque es el que le puede hacer daño Le baja ataque con el Intimidate Le hace mucho daño con el Cascada Le puede hacer retroceder Porque es más rápido Eh... Y no tenemos nada para pararlo A no ser que lo lleveis con Roca afilada Que sería un caso muy extraño Eh... Tenéis que tener cuidado con él Pero también funciona muy bien con él ¿Vale? Eh... Porque Eh... Le cubre del Eléctrico ¿Vale? A no ser que peguen un chispazo Que pega a todos Le cubre de los Rayos De los Voltio Cambios Etcétera Gyarados Gyarados también mete el Intimidate Para que por la parte física Aguante aún más Marowak ¿Vale? Y con los ataques que tienen Tienen muy buena Sinergia ¿Vale? Es una core muy buena Gyarados Marowak ¿Vale? Tanto se... Le hace mucho daño enfrente el Gyarados Como lo hace mucho bien al lado ¿Vale? Eh... También tened en cuenta una cosa Para Rayos No solo para los de los aliados ¿Vale? Si vosotros tenéis Eh... Tapu Koko y Marowak en el campo Y en el otro Tienen a... Gyarados y Garchon Por poner un ejemplo ¿Vale? Y queréis pegarle un Rayo A Gyarados O quitáis a Marowak del campo O Marowak va a absorber ese ataque ¿Vale? Por otra parte lo mismo en el otro lado Si os limpiáis A... Todos los Pokémon del otro Y se queda solo Marowak Tapu Koko Ya sabéis que Tapu Koko Solo va a poder pegar con Chispazo No va a poder pegar Rayo O... Voltio Cambio O nada de eso ¿Vale? Refiriéndome a ataques eléctricos Así que... Tenéis que tener en cuenta Mucho el para Rayos Tanto en el vuestro Como en el de vuestro enemigo ¿Vale? Yo he de decir que al principio No tuve ni un File Ni un File De esos Y en el torneo O sea... Todo lo que jugué antes Con el Marowak Siempre caía No se me olvidaba ¿Vale? Pero en el torneo Me pegué un Rayo Sacando al cambio yo a Marowak Para resistir otro ataque ¿Vale? Entonces fue un File brutal Respecto a los EPS Lo he dicho Sobre todo Los de velocidad Es muy importante Esos 12 puntos en velocidad Porque es probable Que pueden llegar a tener 4 Aunque la mayoría Llevarán 0 Le he puesto 12 Para que le utes PD Y pueda matar a otros Marowaks ¿Vale? Sin tener tanto Tanto riesgo Tened en cuenta Que siempre hay riesgo De que lleve los mismos Que si no lleváis Y el otro no lleva Va a ser al azar También podéis jugar a eso A ver si tenéis suerte ¿Vale? Pero esta es la forma más safe Digamos Lo dicho Repasamos Firme Que le sube el ataque Y le baja el ataque especial EPS en PS Defensa y ataque Con 12 en velocidad Para outespedear Outespedear a otros Marowak Esto depende De como llevéis al Marowak Hueso sombrío Protección en Viteignio Y hueso Merank Para rayos Y de objeto Indispensable Hueso grueso Que le duplica el ataque Y hace que sea Una máquina de matar ¿Vale? Así que chicos Hasta aquí El análisis competitivo De Marowak Yo creo que Ha sido bastante completo Lo he intentado hacer muy completo Igualmente cualquier duda que tengáis Me la podéis dejar en los comentarios Y ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego